Omani García La fábrica La fábrica La fábrica Te voy a hacer la historia bíbula Sensato pa' que la conozcan Y un y la meseta se pida La sobe esta caliente Ven y paso a la boca Viste todo el mundo El taxi Sensato del patio Omani García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como una mano lo paro que yo la vi Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi Ella es un accidente No me importa si te es lazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paro el taxi Yo, 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 yo me paro el taxi No me importa si es casada No la quiero vintanando Yo no quiero que sea solo para mi No me importa si te es Yo, 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 yo